Hola, hola, bueno, a ver, un stream de medianoche, voy a estar hablando un poquito más intimista, porque se escucha todo acá, tengo la ventana acá al lado, entonces no puedo estar gritando, ni mucho menos, así que hoy va a ser un stream intimista, bueno, en la parte en la cual nos habíamos quedado, en el stream pasado, era en la Academia de Raya Lucaria, y teníamos que ir a derrotar un jefe, que nos quedó pendiente, hice algunas cositas, que bueno, les voy a mostrar a continuación, a ver, básicamente, para que me tenga que acordar también que fue lo que hice, a que no me acuerdo, que fue lo que hice, ah, bueno, conseguí, ahí sí, ahí me acordé, conseguí esta armita, que después igual tengo que subir fe para poder utilizarla, que es la dampata cifrada, es un arma, bueno, rara de fe, que está bastante bien, porque, bueno, acá nos cuenta, ¿no?, una de las armas procedentes de los dos dedos, una informe secuencia de códigos compone su hoja, por lo que ningún escudo puede repelerla, infringe daño sagrado, su sospechosa inscripción grabada en el lenguaje de la luz empleado por los dos dedos, parece flotar en el aire, imbuye la hoja cifrada de luz para alargarla, y luego golpea con un repentino movimiento de barrido, este ataque no puede bloquearse, ¿sí?, así que esto está muy bien, pero necesito subir un poquito de fe, como para poder utilizarla, ¿ok?, y luego lo siguiente, que tenemos acá, bueno, subí un nivelito de la espada, ¿sí?, que ahora la tenemos a, el espadón de juramentado, que ahora tenemos a más 7, que bueno, no sé si me va, si realmente me va a venir, me va a venir bien ahora o voy a tener que subirlo un poquito más, yo creo que estamos un poquito bajos de daño con ese arma, y bueno, y lo que conseguí, ahora mismo se los voy a mostrar, que lo compré también ahí en la mesa redonda, en la zona del clérigo, le he comprado el siguiente hechizo, vamos a buscar acá, memorizar hechizos, acá está, le compré, le compré casi todos los hechizos que tenía a disposición, pero bueno, uno de ellos, que es el que voy a utilizar ahora, es fortaleza mágica, que aumenta la negación de daños mágicos, así que este, en esta zona nos va a venir bastante bien, que ya me lo voy a equipar, y acá me parece que en lugar de utilizar la llama negra, que tarda un poco en cargarse y tal, y nos puede costar un poquito contra jefes que son rápidos, como el que tenemos que enfrentar ahora, yo no sé si ponerme la hoja de hemofuego, que esto causa hemorragia, o ponerme el chasquido ardiente, que es como una llamada así rápida, ¿no? ¡Ey! ¿Cómo vas, Yaelov? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien y vos? Acá transmitiendo un poquito de madrugada, bueno, no, no son las 12 todavía, ya van a ser las 12, entonces estoy así como en modo intimista. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, y me voy a poner, me parece que me voy a poner este encantamiento, ¿sí? Para meter un poquito más, y nada, o sea, tenemos que ir directo al jefe, así que voy a, seguramente voy a, voy a manquear bastante, pero bueno, es lo primero a lo que nos estaríamos enfrentando ahora mismo, chicos. A ver, cansada en el trabajo, uh, ¿dónde trabajas? Bueno, vamos allá. No, 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 uh. Vamos a ver si nos sale el speedrun, rapidito, hasta el jefe. A ver, ah, bueno, parece que sí, ¿eh? Sigamos. Sí, 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 sí. Bien, perfecto. Entonces ahora, antes de ingresar, nos metemos el encantamiento, nos encantamos la espada y atravesamos la niebla. Vamos a ver cómo nos va a contestar este ser. Ok, muy rápido. No le di, no entiendo cómo no le di. No pasa nada. Y él me dio a mí. Perfecto. Me encanta. Me encanta, me encanta. No pasa acá. Encima, no sé por qué no tengo sonido, a ver. Ahora sí. Estaba sin sonido acá, no estaba escuchando nada. Cuidando un veterano encamado. Oye, ¿vas a llegar a emborracharte con nosotros mañana? ¿A qué hora era? Me habías dicho que depende la hora. Depende a la hora que sea. Que no me acuerdo bien a qué hora y yo tengo que fijarme acá el cambio de horario. Porque yo estoy en Argentina, entonces tengo que fijarme bien la hora en la que ustedes van a transmitir acá en Argentina. Voy a ver a ver si voy a estar, digamos, para ese horario. Bueno. Bien, empezamos con esta mierda. Bueno. Genial. Me encanta. Buenísimo, ¿eh? Genial. Ahora son las once y cuarto p.m., digamos. Once y cuarto de la noche. Tres. A las tres de la tarde, dirías. A las tres de la tarde, dirías. Bueno, a las tres de la tarde, dirías. Bueno, a ver si... O sea, aquí está... Está complicado el dicho de este. ¿Qué le hacemos daño? El tema es... Aprenderme bien los ataques. Va. Empieza con esta mierda. Bien. Cuidado. Mierda, la cuncha de la lola. Estoy acostumbrado. No, no me sé el set de movimientos que tiene. Pero, o sea, hacerle... Le sacamos daño. Le sacamos vida. Vamos a empezar de las tres p.m. que viene siendo cuatro. Ah, cuatro p.m. de la tarde. Cuatro de la tarde. Ok, ok. Y no sé si estaré para esa hora acá en casa. Pero si llego, me sumo. ¿Cómo serían? O sea, ¿cómo lo van a hacer? ¿Sería como un stream conjunto? ¿Cómo lo van a armar? A ver... A ver... A ver... A ver... Uy, casi me da vez. Ah, es que se me va el otro buffoon. No puedo... No. Vale. Vale. Buah. Que mal que estoy. Espera, la cuncha de la lola. No, no. Que mal que estoy, que mal que estoy, eh. Bueno, para ahí le saqué un poco más de vida. Pero tengo que acostumbrarme al... Al set de movimientos que tiene. No se lo estoy agarrando. No, gomitas, que estoy en directo. No me invites a ningún grupo. Eh... No todos van a beber. Sí, vamos a ver si los ponemos todos conjuntos. Somos bastantes miembros. Solo tengo que planificar por la mañana. Pero eso se puede hacer por trobo. No sabía. O sea, ¿se pueden hacer streams conjuntos? Es que no sabía que se podía hacer eso. O sea, sé que en Twitch, por ejemplo, hay una... Está la posibilidad de hacerlo. Como que hay una funcionalidad. Pero no sabía que se podía hacer acá también. Por eso voy a tener que ir así. No, 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 no. A ver que tira esas mierdas. No, no, no. No lo puedo esquivar. No lo puedo esquivar. No me di cuenta en qué momento tengo que esquivarlo. Estoy esquivando súper mal. Y el arma es demasiado pesada. ¿Qué puedo hacer? Que el arma es demasiado lenta. Y él es muy rápido. Cuando lo voy a tirar y estoy terminando de hacer la animación, ya me pegó. Sí, cuatro a la vez. Ah, mirá. En MKG hay dos que son solo Twitch. Yo tengo que ver cómo va... Ah, qué buena idea eso. Está muy bueno. Bueno, yo tengo que ver si voy a estar. Porque no sé mañana a esa hora si voy a estar en casa. Ese es el problema. Pero estaría bueno. Y para transmitir, ¿qué tenían pensado jugar? No sé si voy a tener que ir con el escudo. ¿Y qué van a jugar? ¿Van a jugar todos a algo? O sea, ¿un mismo juego? Sí, me imagino que sí. Bueno, a ver. Ese ataque es una mierda, güey. No, güey. Es una... Es una mierda este jefe, güey. Es una cagada este jefe, güey. O sea, te tiran las mierdas esas y no las puedes. Parece que voy a tener que invocar. Porque esto es una mierda. Ah, el Fortnite. Yo soy malísimo al Fortnite. Jugué muy poquito. No, no lo tengo instalado. Pero bueno, en su momento jugué con un amigo que a él le gustaba. Pero... Pero, uff, yo soy malísimo. Voy a tener que invocar, ¿eh? No me queda otra. Bueno, no le encuentro la vuelta al bicho ese. Bien, 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 bien. No, bueno, estoy... Estoy... Estoy re arrepentido de no haberme hecho una... Una build de destreza, la verdad. Se nota que... El juego quiere que juegues de una determinada forma. Eso... Gracias por ver el video. Vale, dejá de moverte la concha de nuevo. Vale. Vale. ¡Wow! Eso no lo tenía en mis planes. Es imposible. O sea, con este arma no va Modo impostores Es como Among Us, pero Fortnite No sabía Modo impostores No tenía ni idea de que existía eso ¿Y cómo es? O sea En Fortnite ¿Cómo sería eso? A ver, ¿qué tengo acá que me pueda ayudar un poco? Este no, no lo voy a usar No, no lo voy a usar No, no lo voy a usar Get bed No lo voy a usar No, no lo voy a usar No, no lo voy a usar Está bueno No Tý숫 hominares No, pues Solo uno, solo un golpe ¿Quién me dio? Pero Si, si, mañana yo te aviso Si, 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 llego a tiempo te aviso Ya, eh, muchas gracias Y bueno, descansa Hola Alessandri, ¿cómo estás? Alessandri13, bienvenido ¿Qué poronga es este bicho, loco, por favor? Ah, es el arma, o sea, me estoy dando cuenta que este arma Se me está quedando un poquito complicada para... Tengo que tener algo más ligero Este juego no está hecho para espadones Ya me lo estoy viendo venir Este juego es solo para build de destreza Magia Y weapon arts chetadísimas Nada más, me parece Lamentablemente Vale, la concha de tu madre No, curate Ya la mató Ya la mató Dios Bueno, tiró la mierda esa Qué asco de bicho Qué asco de bicho Qué asco de bicho Loco, por Dios Qué mierda, loco Qué mierda O sea Es increíble, macho Es increíble Ey, muchas gracias, ya Hola, Alessandri, ¿cómo estás? Bien, acá sufriendo un poquito Ay, Dios Es increíble la cantidad de vida que saca el bicho Yo creo que A ver, me parece Me voy a tener que sacar Me voy a tener que sacar esto A ver Si me saco esto El tema es que me pondría Es que tampoco tengo muchas opciones Mejorar ataque en salto Si es que me bajan las estadísticas Pero No, me voy a poner este Para que no me No me one shot Y a ver si así Recibo menos daño Porque A ver Bien, esa se la comió Pero ese ataque Qué falso Qué falso, loco Qué falso La concha de tu madre Ay, Dios Mirá que hay jefes buenos de hacer, eh Pero Qué mierda, boludo Por favor Encima la cámara La cámara es una poronga, boludo Este jefe Es una re poronga, boludo Esto me lo voy a sacar De tal no lo estoy usando Esto también Y me voy a poner A ver Me voy a poner Dos Si, me voy a poner un par de viales más De vida Total de maná Ahora no voy a usar Y a la mierda A ver Me parece igual El tema del daño Igual está Igual me va a hacer daño Igual No, no pasaba por el tanismán Yo creí que el tanismán Porque ese tanismán Está bueno Me aumenta mucho Las estadísticas Pero también Me Me aumenta el daño Que recibo Es que ese ataque, boludo No lo entiendo Mira la cámara La cámara es Me encanta Pero boludo ¿Cómo esquivo ese mordisco Si no hay manera De esquivarlo No, boludo O sea, tengo que estar O sea, está marcado el bicho Y tengo que estar Pendiente del bicho Y pendiente de las flechas De mierda Que como lo tengo Marcado al bicho No puedo esquivarlas bien Dios, boludo O sea Que asco De verdad Y tengo que invocar Al inicio del combate Porque si no No me da No me da lugar A invocar Si o si Tengo más solo El inicio del combate Es que igual La invocación Dura un poco Pero tampoco tanto O sea Se alabanca un poquito Pero Tampoco tanto A ver A ver Lo voy a invocar acá Mira, mira, mira Mira No lo veo ahora Bueno Me encanta Me encanta Que me Nada Focus Espera Dale, boludo En serio Estaba de espaldas Como me da eso Esto es lo que no me gusta A ver Ay Dios A ver Sí Está muerto Bien Ahora sí Bueno No No era tan difícil Había que hacerlo Con tranquilidad Igual Al principio Que no lo marqué Fue más sencillo Que haberlo tenido Marcado En un primer momento O sea Al principio Fue un quilombo Porque se movía La cámara Para todos lados Y tal Pero Ya cuando no lo vi Dije Bueno, ahí lo marco Y la medusa La verdad Que se alabanca bastante Estuvo ahí envenenando O sea Bien, bien, bien Me uno Al club de fans De la medusa Que tengo un par ahí Que son fans Fans número uno De la medusa Esta Bueno, a ver Gracias descubierta Perfecto Bueno, me gusta Porque hoy O sea No me voy a quedar Hasta tan tarde Sí, porque empecé tarde Entonces Entonces me gusta Haber derrotado Este ser Porque creí que me iba Me iba a costar Un poco más Al principio Manqué mucho Pero bueno Empecé súper frío Pero tuve suerte Me hizo Ese ataque En salto Con la espada Es el más fácil De esquivar Entonces Ahí le podés meter bien Y como de daño No estamos mal Este Le pudimos hacer Bastante daño Bueno, vamos a Volver a nuestra Wild original Para recuperar Estadísticas Y Bueno, ahora Vamos a resignar Bien también Todas las cositas Y ganamos Una ranura De Una ranura Mnemotécnica O sea que Podemos cargar ahora Un hechicito más O sea que tenemos Un hechicito más Eso está muy bien Entonces Memorizar hechizos Este me lo voy a dejar Porque en esta zona Yo creo que me va a venir bien Tener un poquito Más de defensa Mágica Este me lo voy a dejar Para poder atacar A distancia Y me pondría Una curación Algo así Lo que pasa es que este cura Una pequeña cantidad No me va a alcanzar Pero bueno A ver ¿Y qué más me podría poner? Produce una onda de choque Que empuja a los enemigos Bueno, este podría estar bien O un encantamiento de armas ¿Sí? Que podría ser La hoja del orden Con daño sagrado Demo fuego O de llama negra Es que este dura muy poco Eso es lo que tienes Está bueno Pero dura muy poco Bueno Vamos a ponernos el daño sagrado Ahí estamos Estamos ahí Como para tener Variedad Y las viales Vamos a reasignar De nuevo Como teníamos Añadir No tenemos ¿No? No Y mejorar Tampoco No Bueno Asignamos Vamos a ir 5-2 Vamos a ir así 5 de cura Y 2 de mana Vamos a ir así Entonces Y con respecto Quiero chequear el tema De las cenizas de guerra Porque me parece que Acá lo que hay que hacer En este juego Es spamear weapon arts A full Así que cenizas de guerra Nosotros tenemos esta Ahora equipada Que es el grito de guerra Que lo que tiene de bueno Es que me mete el arma En pesado Eso me gusta Luego tenemos esta Que es Golpes salvajes Invocador de tormentas Invocador de tormentas Y Pisotón tormentoso Pues si pongo Tendría que probarlo ¿No? A ver Vamos a probarlo A ver que tal Ojo que nos dieron 14.000 runas No veo claro Ese No digo que esté mal Pero no lo veo claro Está Muy lento A ver Que creí que tenía Más cenizas de guerra A ver este Pesado Es que es alrededor O sea Y demora mucho O sea No sé que tanto daño hará Pero es como Demora mucho En cargar Está bien Porque hace daño Constante Pero la verdad que Tendría que probarlo No está mal Ese No me disgusta A ver Y después tenemos Este Empezado También Sí Claro A ver Y también Y también a dos manos No Solo una mano Y este no está mal Por ejemplo A ver Es que se demora un montón Y si hago Es que es más rápido Que el golpe común Seguro Me voy a quedar con este Para probarlo El de la tormenta También podría ser El de la tormenta Podría ser también Pero bueno Me voy a quedar con este Ahora de momento Y Subir de nivel Me ajusto Nos alcanza justo Para un nivel Vigor Yo lo voy a dejar Así como estaba Porque Por lo que estoy viendo Da igual el vigor Que tengas Te van a matar Igual O sea que Así que Me parece que ahora Voy a invertir en fuerza Para tener un poco más de daño Hasta 30 Voy a llevar fuerza Lo voy a llevar hasta 30 Más de eso No voy a subir Y ya está Vamos así Nada más Vamos Acá no me dejó nada No me dejó ninguna cosita No No Mirá los cuadros No los había visto No había notado esto Esa de ahí Me parece que es Renala La que está ahí La de cara blanca Que es una de las Que hay que enfrentar Bueno Sigamos Tengo el escudo No Tengo solo Mirá Acá otra vez se puede invocar Es que este juego Está pensado Para Para jugarse online Macho Este juego Está pensado Para jugarse online Digan lo que digan Esto está pensado Para que invoques Y si no querés invocar Para que uses cenizas Pero Si te lo querés pasar solo Vas a sufrir Ese es un poco el mensaje Que te da el juego O sea Si te lo querés pasar En solitario Vas a poder Pero vas a sufrir Ese es el mensaje Bueno Lo que no entiendo Es por qué se puede invocar acá A no ser que salga un enemigo Pero acá me permite usar Ah Aquí están estos seres Ah bueno Pero estos seres son normalitos Estos seres son Son amigos de los niños Estos seres Bueno Por acá se puede venir Ah Ok 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 Ya los gankeos de turno Como no podía ser De otra manera Bien Me van a tirar desde allá No me jodas ¿En serio? Ahora entiendo Por qué se podía invocar Dale Pero marcame a esta Marcame a esta Ahí está Bueno El hechizo Para aguantar O sea El milagro Para aguantar los hechizos El daño mágico La verdad que está muy bien Aguanté un montón de daño Teniendo el talismán Con el cual recibimos Más daño A cambio de subir Esta hit O sea que La verdad que el hechizo Funciona bien Así que en ese sentido Fue una correcta inversión Y dura bastante Eso está bueno Vamos a ver este regalito Hoja de afilar de piedras Refulgentes Ah Mirá voy a poder Voy a poder Imbudir armas En daño mágico Entonces Mirá lo que hay Otro de esos Que te secuestra Con unos cuantos seres Ahí trabajando Para ese señor Bien Tendría que ver El modo de trolearlo Me parece Subiéndome ahí arriba Tal vez lo pueda trolear Y empezar a tirarle flechas Como un hijo de puta Si De hecho voy a hacer eso Si 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 No me la quiero jugar Nada De hecho voy a hacer Me voy a equipar El arco ya mismo Acá está Ah Porque me pone carga pesada Que hincha pelota Bueno Total no voy a esquivar Bueno ahora sigue Con el arco Y Flechas Nos ponemos esta Y voy a ver Si puedo crear Algunas más Si tengo A ver Ah No Me faltan Huesos finos de bestia Para crear Bueno No pasa nada Con esas creo que estamos bien Con esas 30 Nos va a alcanzar Ah Me pareció ver algo Bien Allá tenemos a un ser Esto está cerrado Si O sea que este atajo Se desbloquea Por allá Ok Podríamos ir por esa zona Por esa Por esa otra escalera Pero bueno A ver Voy a Voy a ver acá Si me dejo algo Bueno Parece que no Vamos por la zona De abajo Bueno Allá está El Hijo de puta Ese Que ahora lo vamos a ir A buscar Claro Por eso se puede invocar Porque está el solete Ese ahí Esto Acá no hay nada Bueno Y por acá arriba Es donde vengo Cierto Ah no Cuidado Cuidado con estos bichitos Que no sé que mierda Hacen Que quiero agarrarlos De uno en uno Porque esa me va a estar empezando Ok No quiero que se me junten con la de allá Que va a terminar pasando Obviamente Pero bueno A ver A ver A ver Pero vos no tenés tanta vida Entonces No pasa nada Ah Me encanta Me encanta Me encanta Bueno 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 Si 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 A ver Bien Este ataque El ataque en salto es épico Es muy bueno Pero yo creo que voy a tener Que subirla La espada de juramentado La espada recta Porque el espadón Es muy lento Y lo que estoy viendo Es que Se sufre mucho con espada Con Con Armas lentas Fragmento de tarro viviente Ok Bien Y por ahí abajo Es para También para ir a la plazoletita Esa Ok Bueno Entonces Para Entonces acá no hay nada más Solo esto Ninguna escalera A ver No Bueno Sigamos Ay 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 También está el otro sitio O sea La escalera Por la cual se puede acceder Saltando por ahí O sea que eso también No me tengo que olvidar Pero A ver Quiero ver un poquito Que hay acá Ahí está Es hijo de puta Vamos a ver Si lo podemos trolear Yo creo que si De acá arriba No nos puede hacer nada Vilcer Ay Pero si no se queda quieto Estoy al horno No le hago nada de daño Tendría que desgastarlo un poquito con esto Y después darle piromancias Mira encima se aleja Ah bueno Cuidado Que se avivó Que no es tan tonto Que no es tan tonto Bueno Entonces si no sos tan tonto Uy Yo si soy tonto No No Que sube Sube hasta acá No me digas No 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 Bueno Agarra un regalito Espada Bien Espada Petria Estaba jugando A las escondidas Ahí está Uy Uy Uff Cuidado señor peligroso No Este bicho Es muy mierda Uy Cuidado Lo estoy haciendo así Pero Uy Uy Que se vuelve loco Cuidado 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 Mira 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 Tengo que tener cuidado De no caerme Porque ahí sigue El tema es que Este bicho es muy hijo de puta No 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 Ay Bien Que haga sus mierdas Yo no Lo único que faltaría Es que me pegue a través de la pared No me extrañaría este juego Uno más y se muere Ay Se quedó a nada Se quedó a nada Y no tengo más No me jodas Bueno Voy a tener que tirar con Con el arco Toma Bueno El arco ha cumplido su función Lo malo Es que me quedé Sin Sin frascos De maná Pero bueno Tenía que sacarme De encima A ese señor Para investigar Con tranquilidad Ese Yo De verdad Ese tipo es Muy hijo de puta Tiene un ataque de agarre Que es muy falso Y bueno Y después Tiene Tiene esos movimientos Súper Súper extraños Este Tiene Te persigue Con una velocidad A la velocidad De la luz Pero ¿Por qué no me marcas Al que tengo acá adelante? La concha De tu madre No sé Estos bichitos Si harán algo La verdad Los cangrejitos Pero tal vez Si mato a la multitud Me rellenan Los Los frascos Quiero Quiero ver si Ah Cuidado con este Estoy viendo eso Si Si me gano Unos frasquitos gratis Acá De matarlos a todos Ojalá A ver A ver A ver Me parece que no Cuevas de cangrejo Después me tengo que fijar Para qué es eso Bueno No No me dieron una mierda Se puede ir por acá Si se puede De hecho Hay que ir por acá Pero a ver Vamos a investigar Un poquito más Porque ese es el camino Principal Ah Claro 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 Ya me parecía raro Ya me parecía raro Todo esto Si mal Le maté a sus hijitos Uff No sé a este bicho Si lo Si lo podré matar La verdad Bueno Excelente Una excelente forma De De morir Bien Bien Me encanta Dios Todo el esfuerzo Al pedo Todo el esfuerzo Al pedo Quería ver Si lo podía matar Digo Bueno Tal vez No me sacaba Mucha vida Entonces Pero bueno Ya vimos Más o menos Cómo es la zona Entonces Es que había un regalito En la zona Me gustaría ir Me gustaría ir a ver De buscar el regalito La verdad Uy 5000 5000 runas ¿Está el carcelero? Si Si que está A ver si puedo ir corriendo por acá Quiero Yo quiero simplemente buscar Un regalito Mirá Ahí hay un regalito Ahí también Pero acá había un regalito S Sale igual ¿No? Si sale igual El cangrejo Por acá no hay nada Pero bueno No mate a tus hijos Esta vez No me hagas nada A ver Voy a ir por Allá Por esta zona Dale boludo Es un francotirador Voy a ir por acá Por ahí se podía acceder También El guardián El guardián No me vio Así Bueno Bien Ah Que este Ya me aguanta Dos golpes Cuidado Tengo que subir La espada Bien Esto es importante La semillita dorada Para aumentar La cantidad De curaciones A ver Que más tenemos Ah Te vas a quedar ahí Mirá lo que hago yo Sí, sí, sí Que yo también Ahí te tiro mierdas Mirá Si hace daño Dale Mirá como se da vuelta Más falso Imposible Me quedé sin maná Vale Macho Esos ataques Son más falsos Que la mierda Vamos a recuperar maná Y creo que con un golpe Lo maté Sí Huevas de cangrejo La medusa Está buena Pero es muy lenta O sea Es como Es una invocación Para tanquear Se re nota Que está hecha Para tanquear Porque de hecho La subía más uno Nada más Y aguanta bastante O sea Que si la subo Un poquito más Probablemente Aguante O sea Sea de bastante utilidad Bueno Runa dorada ¿Qué más hay? No hay nada más Por acá A ver Yo iría por allá O sea Esta escalera A ver qué hay Y después Sí Vamos por el camino Principal O sea El camino A ver Esto lo voy a matar Para que no me molesten Bueno Ahí vamos Estos siempre dropean algo O sea Es una mierda Lo que dropean Pero Pero siempre dropean algo Vamos a ponernos esto Va Bueno 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 Sí, sí Ustedes no No se cansan Ustedes no tienen Estadmina Vale Poncha de tu madre Menos mal Menos mal que me puse Esto por acá Menos mal que me puse El hechizo este Me imaginé Que iban a ir por acá También Pero bueno A ver Y por ahí Por esos tejados Se puede ir Así que voy a probar A ver Por ahí abajo También se puede ir Bien Lo malo Es que Estoy sin curaciones Ah, ok Este es el atajo ¿No? Sí Ah, mirá Ok Bueno No, esto está súper bien Porque se puede acceder Por acá Claro Y puedo saltar Ahí abajo Y Sí, está Ojo Pero por ahí Por ahí arriba Ah, ese atajo Estaba cerrado Cierto Cierto Bueno A ver Sigamos por acá Yo me mando Bien Esta es la zona Del cangrejo Ok Vamos a ver Ahora Ahora es explorar Si la Ok Ese es un marioneta Los marionetas Son mejor Enfrentarlos Así Ahí estamos Ojo Cuidado porque Ahora se vuelven Locos Ahí está Flecha Bueno A ver Por acá abajo No, por acá abajo Muerte segura Bueno Ahora sí Me hubiera venido bien Tener Tener un milagro De curación Lo que pasa No pensé Que se me iban a acabar Tan rápido Los estus A ver Y por acá Esta zona Ah, claro Esta zona es donde Yendo hacia la izquierda Subí las escaleras Y estaba el jefe Que maté Hace un momento El lobo ese Ok Ahí hay un regalito No hay ninguna trampa A ver Ninguna cosa rara No Runa dorada A ver Seguimos para acá Antes de subir la escalera Vamos a ver Que hay acá Estas cornizas No, no hay nada Bueno No llego a ver Si está de espaldas O si está de frente Parece que está de espaldas Ah, pero Está de espaldas Pero hay Allá arriba Me parece que hay alguien También Y No llego a ver bien A ver Me voy a poner Los binoculares Un segundo Está claro Que voy a morir acá Porque tengo muy poca vida Pero bueno A ver No, está de frente No está de espaldas Ah Que ahí arriba Hay seres O sea, me parecía Y al lado De la campana También A ver Si no Claro Ahí está Ese Que no sé que son Uno Uno Dos Tres Allá Y esta acá abajo Ah, pero Podría intentar algo Si, si, si Podría intentar O sea Darles con el arco Bajar la escalera Que bajen Y agarrarlos De uno en uno Podría intentar eso A ver Voy a equipar el arco Aunque no sé Si tiene tanto alcance Yo no sé Si el arco Va a llegar hasta ahí Bueno Hasta ahí seguro Que llega O sea que hasta allá Tiene que llegar Pasa que no le puedo No le puedo dar El ataque fuerte Ese es el problema O sea A este si le podría Tirar el ataque fuerte Bien Bueno Se mueren de dos flechas Si se las doy seguido Se mueren de dos flechas Una Dos Ah no, 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 no Que quedó vivo Bien, bien, bien Es una marioneta También Así que Bueno Tampoco es para Tener tanto miedo Pero bueno Es que tengo poca vida Y quiero ver Que hay allá Vamos a hacerlo así A ver Ah, se cayó Si, se cayó Bueno Y a esta Me la voy a jugar Bien Si, si, si Si, si No, no, no Bueno Me gasté una el pedo Bueno La verdad que El arco Es Fue una buena Inversión Me voy a poner El escudo Para ir un poquito Más Conservador Un poquito Más safe Ahí estamos Porque ahora Si ya no tengo Maná Entonces tampoco Puedo usar El ataque cargado Del arco Acá no hay más Enemigos Allá arriba No hay nada Piedra Refulgente Del cuco A ver Dardo Dardo de cristal Bien Gracias Bueno Allá hay un regalito Bueno Y a ver Por este lado Otro regalito Allá hay unos seres Esas son Las marionetas También Saeta meteórica Ok Eso es una flecha A ver A ver A ver Si hay que Hay que bajar por ahí Si o si Hay que bajar por ahí A ver Si encontramos Otro camino Lo que me preocupa Es que tengo Bueno 8000 runas En realidad No me alcanza Para subir de nivel Pero Por acá No Porque por acá Es muerte segura Así que me parece Que no veo escaleras No veo nada Así que me parece Que el camino Es por acá No veo emboscadas Ni cosas raras De momento Claro Y ahora es bajando Por ahí Ah Pero yo quiero Ese regalito Sinceramente No sé No sé Esta zona Si nos estará llevando Si es solo Por recorrer los tejados O si habrá cosas Importantes acá Pero bueno Ah Mirá Se puede ir por ahí Después Y ahí hay una luz Encendida Que tranquilamente Podría ser Una Una gracia O no A ver Hay que bajar por acá Esas son marionetas Yo creo que las marionetas Podríamos dejarlas de lado Claro Esta está la zona Esta donde están Estos seres Pasa que estos Atacan a distancia Esa es la cagada Y no tengo ya chance De Bueno Me podría poner Como esto ya no tengo nada Me lo desequipo Y me podría poner acá Alguna cosa Arrojadiza Como por ejemplo Esto Me podría poner Los cucris Que hacen bastante daño Y bueno También invocar No puedo Entonces Estas cosas Las podría utilizar Pero es que Consume puntos De Punto de concentración Y yo no tengo Tienen que ser cosas Que no me Que no consuman Punto de concentración Y bueno El arco Todavía lo puedo utilizar Siempre y cuando Se hagan flechas Normales Con estas Pero claro No podría usar Lo que vale De ese arco Es el ataque cargado En realidad Y el ataque cargado Consume Consume puntos Ahí no hay Una gracia Por lo que veo Porque ya no se ve El brillito Entonces A ver Acá no hay nada raro No Estas marionetas No son difíciles El problema es que Como se vuelven locas Y tienen como Un movimiento Muy aleatorio Te pueden matar Sin que te des cuenta A ver Cuánto daño Le hacen los Kukris Ah Bastante Oh ideal De verdad Me estás esquivando Dale Está Pasa eso Y le pegás Se vuelven locas Y empieza a disparar Para todos lados Uy uy cuidado Mirá Me vio Ahí que deje De hacer su mierda Bueno Bueno Menos mal Que me vio A ver Que Está haciendo Su mierda Rara Bien Los Kukris Son muy buenos Hacen Hacen mucho daño Bueno Después quedan Los de allá Que es Esos No estoy seguro Que es Como atacan Pero bueno A ver Ah Mirá Ah Que acá Que si bajo Por ahí No tengo retorno Pero tengo Un regalito Y por acá Ah si Bueno Por acá también Ay que mierda Cuando se difurcan Tanto los caminos A ver Vamos a seguir por acá A ver que hay Porque tal vez Hay aquí Por ahí Si o si Por ahí abajo De hecho Me parece que si Runa dorada Bueno Esto viene bien Y esto haciendo Parkour Como que igual Tampoco Ah mirá Mirá quien está allá Otra marioneta Si no No veo nada Por acá Así que me parece Hay que bajar Por ese lado Aunque me queda La duda Ahora De cómo llegar Ahí Al techo Que está allá Donde están Las otras marionetas Pero bueno Vamos a bajar Por acá A ver Allá está El regalito Y no veo Nada raro A ver Por acá Ah Que acá Hay otra escalera Ok Por acá No hay nada No hay nada Me parece No Bueno Claro Es que ahí Está Otro Hay otra parte Del tejado No veo No veo No veo Que por acá Pueda llegar A ver Una Una gracia No 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 lo veo Nada Claro La verdad Me parece Que es más Una zona Como para Investigar Mirá Llave De espada Imbuida Ojo con eso A ver Abre un portal De transposición Pero desaparece Al usarla Llave de piedra En forma de espada Es un objeto especial Imbuido de una Poderosa magia azul Permite romper El sello De las estatuillas De diablillo Encargadas de custodiar Los portales De transposición Que hay consagrados En cada campanario Sin embargo La llave quedará Incrustada en el interior De la estatua Tras su uso Por lo que Solo podrás emplear Una sola vez Piensatelo bien Antes de gastarla Uff Ni idea En cada campanario Acá hay campanarios De hecho El tema es A dónde te traslado Mirá Ahí está la zona De los ascensores Acá había un regalito Por eso me vine por acá Mirá Piedra de forja 3 Por 2 Uff 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 Para nada Yo creo que hay que ir Ahí abajo Ahí abajo Hay una entrada Y esa escalera Dónde lleva Vamos a ver Dónde lleva La escalera Primero Total Ya sabemos el camino Ah Ay qué miedo A ver A ver A ver A ver El tema es que Ve a esperar Que ese hijo de puta pase Bueno Esa cosa que me vea Y me empieza a tirar mierdas Mientras abajo De la escalera Aunque podría matarlo ¿No? Ya que estoy Ah Deja No me jodas Ah Mira Se murió Si se murió Bueno Gracias señor Ah mira Ahí hay otro A ver si se muere También No Dale En serio Boludo Esquiva A ver Mira Se cayó Muy bueno No no Dos manos No Una mano Tranquilo Bueno Bueno de pedo Porque Podrían haberse caído Acá ¿No? También Y haber sobrevivido Pero bueno A ver Una entradita Acá Uff Cuidado acá Bueno Hay Los cangrejos No es que sean La gran cosa El problema Es que aparezca Otro ser Que no sea cangrejo Bueno Pareciera que no 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 aparece nada Ninguna trampa Seguro Esto que es Mira Uff Umbra piedra De forja De nivel 4 Boludo Un super bien Bueno Entonces Bueno Valió la pena Venir por acá Ahora habría que saltar A ese tejado No bueno Bueno en realidad En realidad Si 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 Es saltar a este tejado Y bajar ahí Si Si Está bien Porque había otra entrada Che Y si salto No me muero ¿No? No Está bien Porque tengo tan poca vida Estoy Estoy Yo sabía Mira Estaba pendiente De eso Justamente ¿Por acá se puede entrar? Si Mira ¿Viene? Ah si Mira Bueno Yo voy a buscar Ese regalito Que se caiga No Mierda Bueno Bueno Le estoy haciendo Ojo ¿Eh? Ah Ya sé Cuál es esta zona Claro Yo puedo bajar por acá Puedo bajar por acá Y tengo Tengo para descansar En la hoguera Ahí O sea Tendría un Un atajo Uff Es que es muy jugado Es muy jugado Pero es que estoy acá Nomás de la hoguera O sea De la hoguera Inicial Digamos De hecho Mira No me deja ver el mapa acá Pero sí Es que Bajando Por alguno Por uno de estos Puentecitos Hay una escalera Que la puedo patear Sí 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 A ver si me sale esto A ver Yo lo que haría Primero Es Venir así Venir así Y bajarme En este andamio Ahí Ahí Bien Ahora sería Bajar acá Bien Llave de piedra Refulgente De la academia Mirá Esto se lo puedo mandar Al peladito Para cumplir La misión del pelado Y La Tengo que ver Dónde está La escalera Había una escalera Ahí está Mirá Sí 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 El tema es Mirá Ahí hay un bicho Ese bicho Resucita Me parece El problema Es el hechicero Pero si pateo La escalera Me da igual Porque puedo venir A hacer una corrida Si me matan Igual podría venir A buscar Las cosas A ver Vamos Oh ¿Cómo no le doy Bueno Y acá estoy al horno No Que viene el otro Encima Ahí está Vale Bajá 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 No No importa No importa Ahí nomás está La hoguera Súper épico No pasa nada No pasa nada Ya tengo el atajo Salió perfecto Yo no me lo esperaba Menos mal Que se me ocurrió Cuando bajó la marioneta En los tejados Entrar por la ventana Y ver esa zona Y dije Claro Ahí reconocí enseguida Que estábamos En la zona inicial Así que me vine De puta madre Porque claro Estamos en esta Gracia Pero Si yo en realidad Me vengo Creo que es acá Acá ¿Ves? Acá está para agarrar Las runas Es acá O sea que es Ir corriendo Agarrar las runas Y ya está Y volver a descansar Como para Para volver A darle la llave Al pelado Y hacer A ver Hacer su misión Mirá Yo creí que iba a estar En una zona Mucho más complicada De agarrar esa llave Bueno Igual Tenés que mandarte Por ahí también ¿No? Pero Entonces A ver La Mirá Ahí está Justo está ahí O sea que Vamos No pasa nada Vamos así Vamos esquivando Listo A la mierda La verdad Súper bien Y encima Tenemos el atajo Para ir por esa parte Que no recorrimos O sea Ya tenemos la escalera Desbloqueada O sea que Podemos ir por esa zona Y lo que tendría Y lo que tendría que hacer Es acordarme El camino Bueno no es tan difícil En realidad Como para ir por la zona De los tejados A recorrer la parte Que me faltó Que seguramente Alguna cosa más habrá Subir de nivel Necesito 14.000 14.000 Bueno Podría Si consumo Si consumo Las cositas Que nos dieron Si consumo Si consumo A ver Tenemos de nivel 1 Del 2 Del 3 Del 4 A ver A ver Si consumo Estas Es que no No son muy Dadivosos Con las runas En el juego Con estas dos Ya podría subir Un nivel Creo que si A ver No Me faltan 100 y pico Bueno no pasa nada Si es que No No son muy Dadivosos Ni con los enemigos Ni con O sea Ni con estas mierdas Bueno Una sola Con una solita Ya alcanza Ahí estamos Y Yo creo Aguante Necesito Aguante La verdad Pero Antes subí Un puntito De fuerza Bueno Voy a subir Un puntito De aguante Vamos así A ver Y memorizar Hechizos No sé si Ponerme uno De curación Para después Pero bueno Entonces Ahora Lo que vamos a hacer Es Antes de que me olvide Nos vamos A Verá Donde estaba Orilla azul Acá Acantilado Frente al humedal Ah bueno Y también Tenemos Una piedra Por tres Tendría Que ver Si puedo Subir El espadón Porque Encontramos Una piedra Por tres O sea Perdón Una piedra Nivel tres Por dos No sé Cuántas Me faltaban Para Para poder Subir El espadón No me acuerdo Ahora me fijo Ahora nos fijamos Bien Vamos Vamos A ver Que nos dice Si es que sigue Estando acá Cuidado Si mirá Acá está Ahí está Mirá No sé No sé por qué Me hace Haciendo Lo van a caer Matando Pobrecito Pero bueno A ver Andá a saber Dónde estará Me da la sensación De que Tal vez aparece En la batalla Contra el jefe Puede ser Puede ser Que nos venga A ayudar Andás a ver A ver Si nos dice Algo más No Puede que Puede ser Un hechicero Con decorado Puede ser Que nos Ayude Estudiar hechicería Acá no Es lo mismo De antes Bueno Bueno Esto creo que Hicimos bien Ahora Ahora Otra cosa Otra cosa que me Acabo de acordar Que quiero ir a visitar A una señora Que ella era estudiante De la academia Ella no era estudiante De la academia Pero como que Selen Pero como que bueno Como que la tomaron Como una hechicera Maldita Como una bruja Entonces resulta ser Que Como que se exilió Entonces le Quiero ir a contar Nada Le quiero ir a hablar A ver si me cuenta Algo nuevo Como ya estamos En la academia Y ese tipo de cosas Capaz Si le hablo Tiene alguna línea De diálogo O alguna cosa Nueva Ah De hecho Ahora que me acuerdo Tenemos el acceso Directo a la zona De Porque También Abrimos una puerta Que era un ¿Cómo se llama? Un atajo A ver Ah Le podemos entregar Un montón de pergaminos Vamos a entregarle El del epítome Bien Y el de la academia ¿Es que es un scroll? Me da vuelta A mis días de academia Muy bien Ah Dice lo mismo Ok No pero no tenemos opciones De diálogo Pero bueno Ya nos vende Algunas mierdas nuevas Lo que pasa que Estas cosas No vende piedras Estas cosas Bueno No sirven a nosotros Pero bueno Es Guijarro de piedras Refulgentes Es como un hechizo Bastante normalito Es el que te dan Cuando sos Astrólogo Cuando te elegís un astrólogo Esquirla de piedras Refulgente Ligera Esquirla grande Este cometa Esquirlado De piedra Refulgente Uno de los hechizos De piedra Refulgente De la academia Raya Lucaria Dispara un cometa Mágico Con una cola Radiante Este hechizo Se puede lanzar Repetidamente Y mientras estás En movimiento Su potencia Aumenta Al cargarlo Un hechizo Antiguo Registrado En el epítome De carolos El más venerado De la academia Ah Bueno Este es El de estrella Refulgente Dispara Estrellas fugaces Dirigidas Un hechizo Del epítome De olivinium Olivinus Que fascina A los hechiceros De celia Ciudad de la hechicería Bueno Ese está bien El escudo De erudito Encanta el escudo Empuñado En la mano izquierda Para recibir Negación De daños Adicionales Este hechizo Se puede lanzar Mientras estás En movimiento La academia Enseñó este hechizo A los caballeros Del cuco Como pago Por sus servicios Pasa que Bueno Si lo podría tener Porque pide 12 de inteligencia Pasa que necesitaría Un bastón Armamento De erudito Encanta el armamento De mano derecha Con daño mágico No está mal No dice nada De lore Y pide 12 de inteligencia Lo podríamos usar En realidad Aluvión de cristales Bueno Esto ya no Y lluvia estelar Bueno Esto ya tampoco Pero hay algunos Que sí Podríamos En el caso De que Que no sea De utilidad Bueno Entregamos eso Bueno Y podríamos Verde regresar Como ya no tenemos Nada que perder Porque ya gastamos Todas las runas Bueno Bueno Me gustaría Investigar Esa parte Que 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 Donde era En la iglesia Del cuco No Puerta principal Si me parece Que era acá Si porque El aula De la academia Donde está el jefe Y Salón de plenos No Salón de plenos Es donde Estaba el jefe Bueno Acá Entonces Nos quedaría Una parte De los De los Tejados Que nos faltó Que Yo creo Que se puede Ir corriendo O sea Tampoco Tampoco Hace falta Matar a todos Los bichos Se puede Hacer una especie De speedrun Y Esta parte Que Quiero ir a Investigar Ahora Que acá Es un poquito Más difícil Hacer speedrun Me parece Acá Hay un poquito Más de enemigos Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a equiparnos De nuevo Con nuestras Cosas Ahí Ahí Y Vamos a hacer Bueno 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 La puta Columna Yo no Hay otra cosa Que no puedo Entender Y es ¿Cómo puede ser Que con un Librito De mierda O sea Con un Librito Que es Que es Un libro De bolsillo ¿Cómo puede ser Que te pegan Y te stunean Es una cosa Que no me entra En la cabeza Que lamentablemente Es algo Que Que queda Heredado De De The 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 And Me parece Una Mierda Eso Me parece Una Cagada Porque O sea Me estás Pegando Con un Libro ¿Cómo Me vas A stunear Y te voy a dar Un golpe Con un Espadón Y Me stuneas Con un Libro O sea No tiene Sentido Pero bueno 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 Tranquilo Ya Bueno Bueno Ahora el Tema Es Cuidado Acá Ese Ese Viene Allá Cuidado Porque son Dos Ahora viene El otro Pelotudo Cuidado 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 Pongo De nuevo El hechizo Bien Uff No está buenísimo Lástima que No lo podemos usar Bien Por acá No A ver Por acá Que hay Ah No Nos hace falta Volver al tejado Ok Ok Claro A ver Que acá no haya Nadie Ningún enemigo Allá Si hay A ver Ese tiene pinta De que es un Hijo de puta Si A ver A ver Y este Cositol De cristal Máscara De piedra De la doble Virtud Ok 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 Bueno Y que me da esto Obviamente Carga Carga pesada Pero a ver Aumenta considerablemente La inteligencia A costa de los puntos de salud Y la resistencia Considerablemente Y si Si de verdad Porque tendríamos Uff Seis puntos más Una de las máscaras De piedras Refulgentes Que se le otorgaban A los eruditos De raya lucaria Que fuesen considerados Dignos por sus búsquedas Del saber Aumenta considerablemente La inteligencia A costa de los puntos de salud Y la resistencia Los eruditos Del epítome De la doble virtud Eran la élite De la academia Y se les permitía Estudiar todo tipo De hechizos Con excelentes resultados O sea Pero es A costa de los puntos de salud Y la resistencia Y por ejemplo Pero hay puntos de salud O sea Se me quitaría uno seguro Porque tenemos 23 ahora A ver Y como Está bueno Y como quedaría A ver No entiendo Sigo teniendo 22 de vigor Pero claro 19 de inteligencia Como que sube 6 puntos Es un montonazo 6 puntos de inteligencia Es un montonazo O sea A mi no me sirve Pero Lo que no entiendo Es A ver 6.45 Y resistencia 89 A ver 6.45 89 Ah 7.38 98 Claro Si no Te reduce Si te reduce Bastante Bueno Y este No sé No sé Ah Si este Tiene una Alabarda Y un estoque Una espada A ver ¿Qué es lo que Cuidado, ¿no? Bueno Bien La mierda del juego de siempre Que no Que no marca como corresponde, pero bueno Oh, ya sé lo que es esto, ¿eh? Creo Bastón de piedra refulgente No, no Creí que era otra cosa Bastón de piedra refulgente Porque decían como que sí Que hay un huevo, no sé qué Y que ella Como que su objeto más preciado O sea, la jefe de esta zona La jefa Como que su objeto más preciado Lo guardan en un huevo, no sé qué Yo intuyo que es esto Es esta zona Y ese bastón debe ser Calculo, ¿eh? A ver Vamos a verlo Ah, pasa que esta zona es para venir Si te hiciste un astrólogo Esta zona es ideal, ¿por qué? Porque es zona para justamente de la clase de esa Claro, no Es que mira, te pide Uf, es una locura Claro, te pide 52 de inteligencia Escala en B Con inteligencia Bastón de azur Hechicero de las piedras refulgentes Primigenio Solo podrán empuñarlo Quienes hayan visto Lo que hay Más allá de la sabiduría pétrea Claro Se te pide Muchísima inteligencia Reduce el tiempo De lanzamiento De todos los hechizos Pero a costa De consumir más Puntos de concentración Bueno Bueno, no está mal No está nada mal Descubrimos un montón de cosas Y bueno O sea que ya Lo que tenemos Simplemente es el camino Es el camino principal O sea, por donde hay que ir A ver Porque acá ya no me queda nada Por ver Creo que lo más importante De esta zona De los tejados Ya lo hice Creo que faltaría Ir por allá Me parece Esa parte de los tejados Nos faltó Ah, y Y también Hay un Hay un atajo Que tendríamos que desbloquear Pero se accede Por otro lado Al atajo O sea que Tampoco me preocupa mucho O sea, creo que Todo lo importante Lo hicimos ya De hecho Por ahí ya estuvimos Por ahí subimos Ahí abajo Ahí abajo Donde está El cangrejo Ok, sí O sea Todo lo principal Al menos De esta primera parte Lo hicimos Tenemos todos Tenemos todos los ítems Que está bien Algunos Algunos ítems No nos necesitamos Pero bueno Ya por lo menos Sabemos la ubicación En mi caso En mi caso me viene Súper bien Para Para mi astróloga Porque le podría venir A hacerme un Un speedrun Por esta zona Con mi astróloga Y acá Y acá me arma Un set De puta madre O sea Me pongo Pero A full Con la astróloga Alto Que bueno El bastón No lo podría usar Porque tendría que tener 50 Bueno Capaz Si me dedico Solo a subir A subir Fe Perdón Esta Inteligencia Y me pongo El casco ese Que encima Me da 6 puntos Y el talismán Que tengo puesto ahora Que me aumenta 3 Ya son 12 Más la inteligencia Que ya tengo de base Bueno Puede ser que llegue Con 52 De inteligencia Si solo subo Inteligencia Podría ser Bueno A ver Entonces Nosotros ahora Lo que tendríamos que ir Es al salón De plenos Que es en la sala Del jefe Y De ahí Tendríamos que ir Al camino De la derecha Claro Vamos acá Que de hecho No sé si se podrá Ir por ahí arriba Pero Me parece que no Pero bueno En tal caso También hay que estar Atento a eso ¿Cuánto tenemos? Ah Nada Vamos Entonces acá Simplemente Venimos por la derecha Nos tiramos Por acá Perfecto Perfecto Esto no tiene buena pinta Mira Yo sabía Yo sabía Ah Que caen varias Tanto drama Para esta Bueno A ver Me la puso Me la puso Ah Mirá Y esto Bueno Tenemos esto Que anda a saber A dónde nos lleva Ahora Ahora lo voy a tocar Y que hay más Ah Ojo Ojo Bueno Este ser Bueno Se puede ir por ahí Bueno Tiene pinta De que es Un hijo de puta Ese ser Así que A ver Vamos por acá A ver Que hay acá A ver a dónde Nos lleva Por lo menos Dime 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 ¿Liurna fe? ¿Hay una gracia? ¿Qué zona es esta? O sea, sí, claramente estoy en Liurna, pero... ¿La academia dónde está? Está allá atrás No estoy muy ubicado Está lleno de lápidas acá, a ver qué mierda hay Y claro, y el teleport funciona por única vez No es que podés volver a esa zona de iglesia A los juramentos Ah, este lo vi, este NPC Sí, 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 es un NPC para hechicero ¿Listo? ¿Redimirse? Ah, allá está la academia No necesitas absolución Ah, esto es por si matas a algún NPC Ok Aguja dorada Y útiles de sastrería dorados A ver Esto estará en objetos clave, ¿no? Ah, bueno, pero también nos dieron esto Ofrece la opción de modificar la afinidad del arma Hoja de afilar de piedras refulgentes con un grabado cifrado Puede usarse como cuchillo de afilar Al aplicar una afinidad mediante cenizas de guerra físicas O de tipo mágico Puede elegirse una afinidad adicional de tipo mágico O congelación O sea, una afinidad adicional, ¿eh? Cuidado ¿Y esto? Aguja de coser fabricada en oro Se trata de un singular objeto que permite modificar el atuendo de los semidioses Una de las herramientas que formaban parte del ajuar Que Radagon le entregó a Renala, reina de la luna llena Al convertirse en su esposo y unirse al linaje de los Caria Útiles de sastrería fabricados en oro Herramientas que formaban parte del ajuar de Radagon Que Radagon entregó al unirse al linaje de los Caria Con ellos es posible modificar el atuendo de los semidioses en un lugar de gracia Bien Bueno, yo todavía no estoy llevando nada de atuendo de semidios, ¿no? A ver No, no lo sé Es una maldita Los monumentos de ambos hogares El árbol de la capital Y la Academia de Rhea Lucaria Oh, ¿hay algo que necesitabas? Estás libre para mostrarse alrededor Sería como guiado, solo mis pies no son lo que era Si encuentras algo de uso, estás libre de llevarlo conmigo A menos, quizás, estás en busca de instrucciones En lo que caso, compartiré todo lo que sé Miriel, pastor de los juramentos Quiero saber más sobre el Señor Radigan Señor Radigan era un gran campeón Comenzado de rocas rojas Venido a estas tierras En la cabeza de un gran gobernador Cuando encontró a la señora Renala en la batalla Él se arrepentó de sus agresiones territoriales Y se convirtió a la queen de Carianas Sin embargo Cuando Godfrey, el primer señor Elden Lord Se rompió de los pueblos entre ellos Radigan dejó a Rinala para volver a la capital de la tierra Se convirtió a su segundo marido y consulador Claro, un hijo de puta El misterio enduro a este día Por qué el señor Radigan se arrepentiría a la señora Renala en la parte Y por otro lado Por qué un solo campeón Se convirtió por la silla de el señor Elden Lord Pero entonces mató a Marika El tipo este A ver Curioso A ver si nos dice algo más No Bien Y sobre Renala La señora Renala Esa es la queen La head de la familia de Carianas Y la gobernadora de la Academia de Realucaria La gran y hermosa La hermosa La hermosa La hermosa La hermosa La hermosa La hermosa Cuando el señor Radigan se abandonó Y luego Cuando la Academia rebeló contra los royales Ella se quedó en la biblioteca En la biblioteca Haber Le voy a preguntar Una vez más Una vez más El huevo ámbar El huevo ámbar Dice que romper un voto tiene consecuencias por los siglos de los siglos. Y habló de que seguía manteniendo el huevo ese ámbar que le regaló Radon. Y de Radon, no, nos dice lo mismo. Lo malo es que de Renala no podemos repetir lo que nos dijo. A ver, estudiar hechicería o estudiar encantamientos, a ver. Donde la bendición otorga una bendición a su poseedor y a los aliados cercanos. Fe 24 Uno de los antiguos encantamientos del árbol aureo otorga una bendición al invocador y a los aliados cercanos restaurando gradualmente los puntos de salud. Está bueno esto. Mantén el encantamiento para seguir rezando y retrasar la activación. Otrora las bendiciones caían como lágrimas del árbol aureo y ese encantamiento no es más que un vestigio de su poder. Esto está bueno, ¿eh? También obviamente que es para los aliados cercanos, con lo cual está más pensado también para cooperativo, pero... Hola, mi amor, ¿cómo estás? Igual en un cachito ya termino. ¿Cómo estás, mi amor? Eso está muy bueno, pero no vende nada más. Cuatro mil runas. Bueno, yo ahora no tengo, pero... Podría venir a buscarlo, ¿eh? Restaurando gradualmente los PS. Esto me gusta bastante. Pero además, si mantengo el encantamiento, retraso la activación. Bien, y estudiar hechicería, a ver... Crea un sello que lanza una hoja refulgente tras un tiempo de espera. Un viejo hechizo de la familia real cariana. Crea un sello sobre tu cabeza, del cual aparece, tras un tiempo de espera, una hoja refulgente que persigue a los enemigos. Sí, ya sé qué ataque es. Está muy bueno. Este hechizo se puede lanzar mientras estás en movimiento. El tiempo de espera de este hechizo aumenta al cargarlo. Dicen que era el prototipo de los hechizos de falanguespada, que portaban los caballeros hechizados reales. ¿Y este? Uh, este es muy bueno. El espadón refulgente cariano. Conjura un espadón mágico que hace esto un golpe de embarrido. Este hechizo se puede lanzar repetidamente. Con este hechizo, los hechiceros obtienen la fuerza de un caballero tras jurar lealtad a la luna. Pide inteligencia 24, no lo puedo utilizar. Pero está muy bien. No me dice nada más. Bueno. Bueno. Interesante. Interesante. Lo que yo quiero ver es dónde estoy. Un poco muy estresada, pero paso... Bueno, ahora te llamo, cuando termine me contás bien. A ver dónde estoy. Iglesia de los juramentos, qué zona es esta. Ah, bien. Sigue siendo... Ah, perfecto. Que tenemos acá... Tenemos una gracia acá en el medio de esta zona que todavía tenemos que recorrer. O sea, está perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, volvemos acá al salón de plenos. Y... Sí, salón de plenos sería. Volvemos ahí. Y bueno, en realidad hay que seguir investigando. Habría que ver el caballero ese que tenemos ahí, qué tan duro puede llegar a ser. Yo creo que hay que... Hay que matarlo a piromancias, a guía full. No me voy a arriesgar a... A acercármela ni nada por el estilo. Vamos a ir así. A ver. Entonces... Venimos por acá. Ahí. Ahí estamos. Bueno, a ver. Que tiren la piedra. ¡No! Uy, casi me caigo. Bueno, no importa, por lo menos. O sea, no, por lo menos no me mata. Bien. Ahí está el ser ese. Y, bueno, acá estaba el teleport. Lo malo es que me hace gastar una curación, pero bueno. Bueno, a ver qué tal este señor. Ah, mira cómo viene ya. Bueno. Bueno. Uy, sí. ¡Ah! Ahí. Dale. Dale. Cómo te cubrís, ¿eh? No bajas el escudo, ¿eh? Toma. Es así. Es así. Bien rico. ¡Uy! Cuidado, cuidado. Espero que no se cure, ¿eh? Estoy pensando eso ahora. Sí, sí, se cura. ¡La puta! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! Por confiarme, ¿eh? ¡Qué boludo! Ahí le tiraba una piromancia y ya estaba muerto. ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¿Cómo me confía ahí? ¡Ay, qué tarado! Tengo que tener cuidado porque se cura. Yo estaba ahí con la duda de ver si se cura, si no se cura y si se cura. Bueno, sí, 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 ya sé lo que voy a hacer. Y también sacó el bastón, así que tiene magia. Tengo que tener cuidado. Creo que me conviene venir corriendo por acá. ¡Sí! ¡Ah, dale! ¿En serio? ¿O sea, esa piedra te va a dar siempre? A ver... Me ha le dado mucho daño, ¿eh? Con daño... Con daño sagrado. Cuidado. ¿Por atrás? Va. Dale, ¿en serio me pega en el aire? Vale, pero ¿cómo puede ser que él me pare el ataque si yo vengo saltando? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? El tipo con esa armadura Es un ninja Increíble ¿Y ahora? Toma, hijo de puta Muerte con el fuego negro Bien, bien, bien Escudo de caballero cariano, bueno A ver, tenemos el camino Yo quiero... ¡Uy, la puta madre! Que no tengo vida ¿Viene? Es que sí Es que tengo que ir por ahí Pero bueno, quería... Sí, ahí viene, mira Bueno, lo voy a esperar Y le voy a dar Total No tengo para curarme Pero bueno O se va A ver si se va lo puedo sorprender No, no, no Que se va ahí Bien, está Quiero una gracia O sea, ya que hice todo esto Porque no sé si ese soldado revive El soldado que acabo de matar Sería un dolor de huevos Si ya... Si no revive Bueno, no me hago tanto problema Pero el tema sí revive A ver No hay ninguna mierda Ninguna cosa rara Sí, bien A ver si hay algún regalito No 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 Ah, y por ahí Ok, ok, ok Listo, listo, listo Toma Una dorada Y si no me equivoco Por acá Sí, es el atajo Sí, por acá es el atajo Súper 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 Claro, re bien Porque tengo el... Tengo para ir corriendo A esta zona O sea, me... Que igual la tengo que hacer despacio Me sacarían un poco de vida Pero desde allá Me vengo corriendo Tuki, tuki Subo a la escalera Y llego directo hasta acá Bien Y por acá no hay nada, ¿no? No me dejo nada A ver Ah Ah, hay una escalera ahí Uf A ver Puedo ir por acá Sería medio raro, ¿no? Que me salte por ahí Porque puedo ingresar por acá también, ¿o no? Bueno Ahora lo vemos Y por acá No hay nada, ¿no? No No Bien No hay ningún regalito No hay nada Bueno, a ver Súper bien, ¿eh? A ver A ver Me parece que esta puerta Se abre del otro lado, ¿no? Ah Con razón Vamos a abrirla Por las dudas Porque sería otro atajo A tener en cuenta Porque podemos O sea que evidentemente El soldado este debe revivir Entonces nos venimos por acá En el caso de morir, por ejemplo Y hacemos este camino Abrimos Ah, no Ah, sí, sí, sí Abrimos la puerta Ah, no Pará Esto es No, no, no Yo me confundí Cualquier cosa No, este es otro acceso Que nada que ver Ah, ¿y esta escalera ¿Dónde llega? A ver Eso Uff Mirá lo que hay ahí Un calabazudo Un hechicero A ver Vamos a explorar un poco esto Porque ahora no tengo curas Entonces no me puedo arriesgar Eso supuestamente estaría Ahí arriba Sería como por ese caminito Ahí arriba Es donde estaría el calabazudo Con el hechicero Y tal Que bueno Algo interesante Tiene que haber ahí Y acá Ah, ah Acá hay un ascensor Bueno Bueno Y esto tiene que ser el jefe Esto tiene que ser el jefe De la zona Voy a dejar el ascensor abajo Esto es el jefe Sí Sí Sí, sí, sí Es el jefe No, no tiene sentido Ya dejamos Vamos a hacer eso Vamos a dejarlo acá Porque no tengo curas No tengo nada A ver Entonces antes de meternos en el jefe de la zona Vamos a descubrir esa última parte que nos quedó Igual lo voy a dejar acá Porque igual tengo que descansar en O sea Tengo que descansar en En una gracia Para recuperar Para recuperar curaciones Entonces ¿En qué gracia me convendría descansar? Era por acá Sí Entonces En la gracia que me conviene descansar Sería en esta No, en la puerta principal No En Esta Iglesia del Cuco era? Tengo que pensar ¿Para dónde era? Aula No, era acá Salón de plenos Sí Ahí mismo Sí Ahí mismo Bueno ¿Cuántas runas tengo? 5.000 Con 5.000 runas Igual podría comprar el milagro ese De hecho Vamos a ir a comprar el milagro que nos ofrecía La tortuga A ver Quiero pensar Si me hace falta para algo más Las runas A ver Vamos primero a la mesa redonda Por si acaso Para ver si Si me estoy Me estoy dejando algo ¿No? A ver Mesa redonda Mesa redonda Este nos dice algo No Bueno Ya se fue Ah no Está acá Creí que ya se había ido A ver si nos dice algo más No De paso voy a aprovechar Hablar con los NPCs A ver Acá me parece que no hay nada nuevo No hay ningún NPC Bueno a ver Por acá Acá está para afinar Las cenizas Acá no hay nadie Quiero buscar A ver si encuentro Algún NPC Que no haya hablado Todavía Parece no haber nadie Bueno acá no sé Que hay El tema es que pide dos Pide dos Este Dagas de Diablillo Y no No estoy muy convencido De usarlas A ver Reforzar Ah Necesitaríamos Una más Una piedra de forja más Para reforzar La más 8 El espadón Y bueno Esta me interesaría La espada recta De juramentado Me interesaría Es más liviana Tiene ataques más Tiene mejores ataques Y Más versátiles Y además La weapon art Que es la de combate Es muy buena Esa weapon art Es muy buena Me gustaría Poder ponérsela a esta A este arma Pero no No sé si puedo A ver Es que no tengo Tengo muy poquita Ceniza de guerra Ese es el problema Es una cagada No Ay 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 Bueno A ver La otra sería Por ejemplo Si yo le pongo Eso no sé Si yo le pongo Una ceniza de guerra A esta A cambio A cambio Me dará La La de combate Eso es lo que no sé Hola amor Ya termino Ya termino Eso tengo la duda O sea si No se la quiero cambiar Porque no sé Si a cambio Me da la La ceniza de guerra De combate Pero bueno Acá no podemos reforzar A ver acá Si podemos Afinar Si podemos Con una convalaria Sepulcral Ahí está Mejoro la medusa A más cuatro Y a la mierda Si Uff mirá Y tengo esta ceniza especial Caballero proscrito Enval Invoca el espíritu Del caballero proscrito Restos cenicientes En los que aún habitan Espíritus Usos los para invocar El espíritu Enval El caballero proscrito Esto es una ceniza especial Uno de los dos caballeros Conocidos como La sala de la tormenta A pesar de su destierro Rechazó la invitación Del señor agraciado Y en cambio Vigiló un castillo Sin amo Durante muchos años Adquiriendo renombre Como héroe De la periferia Uff carísimo Dos mil cuatrocientos ochenta Pide Uff Pero lo voy a mejorar De hecho Es más Me lo voy a equipar O sea A los diablillos Me lo voy a dejar Ehh Y me voy a equipar acá A este Aunque Uff Aunque cuesta Cien Me parece No lo puedo invocar Acá Porque tengo 84 De mente De puntos de concentración Necesito No No lo puedo invocar Todavía No No lo puedo invocar Ah Qué lástima Bueno Necesito subir mente Pero ya Uff Uff Gomita Piripipi No Gracias por las moneditas Me fui un ratito Que se descargó El celular Ah Bueno Terrible Terrible Gracias Gomi Gracias por las Moneditas Estoy acá Como Osvaldo Laporte De madrugada Me falta el pelito Engrasado en la cara A ver Acá no está La hija de este señor Acá tampoco A ver este señor Si nos dice algo A ver si nos dice algo Diferente Acerca de Renala No Dice lo mismo Su gran runa Se encuentra En el interior del huevo Al que tanto cariño Se aferra Nos dicen Todo lo mismo A ver acá Acá está La vieja Esta ¿Qué es la vieja Esta? Yo Tenía entendido Que ahora O sea Que vendía Piedras de forja Pero no las tiene Todavía Entonces yo no sé Si es que tengo Que derrotar Algún Algún ser poderoso Para que me Me desbloquees Tenía entendido Que Que vendía runas La vieja esta Para poder subir Un poquito La espada El espadón Bueno Y Acá Ah mirá Acá está Mirá La voz Acá está Está hecho Mierda He derrotado A Godric A ver Ah Defeaté a Godric Y aclame A un gran rune Hmm Parece que Nosotros Hemos conseguido Lo que queríamos De Stormvale ¿No? ¿No? Bien hecho Amor Algo Algo Estadísticas Estadísticas Para irme De estresa No puede ser Como habrás sabido No puedo moverme Mi lucha Como habrás sabidado Sigo sin poder moverme Adiós Amiga de la lucha Pobre A ver A ver Acerca de De A ver A ver A ver Esta ceniza de guerra Confiere la afinidad Mágico Y la siguiente habilidad Guijarro de piedras Refulgentes Habilidad que emplea La hechicería De piedras refulgentes Del mismo nombre Acompáñala Con un ataque potente Para encadenar Esta habilidad Con una estocada Mientras el arma Sigue imbuida De piedras refulgentes Uff Está buenísimo Puede usarse En espadas Y armas de hasta De embestida Aceptando armas colosales Ceniza de guerra Confiere un arma La afinidad Mágico Y la siguiente habilidad Espadón cariano El prestigio De la realeza cariana Encarnado En una habilidad Transforma la hoja En un espadón mágico Y bájala Puede cargarse Para aumentar su potencia La puta madre ¿Y este? Arma giratoria Habilidad de defensa Empleada por las princesas Carianas Alza el arma en el aire Y hazla girar violentamente Cualquiera que entre En contacto con el arma Recibirá ataques sucesivos Puede usarse En armas pequeñas Y medianas Martillos Hachas Armas de hasta Y bastones Guau Estas dos cenizas Uff Que ahora no me van a servir Porque igual ahora Tenemos que enfrentarnos A A Renala Que es magia pura Pero Uff Que copado Es que está súper bien Esta habilidad Las dos Porque además Aunque lo malo Aunque lo malo Es que le Le confiere La habilidad Mágico Al arma Y a mí no me conviene Eso Porque me va a escalar Con inteligencia No A mí eso no me conviene O sea Está buenísimo Pero No No me conviene Es que Es que este juego Está pensado Para que te hagas Hechicero Y vayas a destreza O sea Es como que No hay No está la posibilidad De Variedad de builds Y de jugar Como vos quieras Como en otro juego De la saga Es como que Acá estás más limitado O sea Es como Mirá Hacete Destreza Magia Hechicería Y Y ponete Una weapon art Que esté rota Y spamea Weapon art Entonces ni siquiera Te preocupes En hacer ataque Hacer ataque normal Y nada No Weapon art A full Se te acaba el maná Bueno Te tomás Para recuperar el maná Es eso O sea Lo acabo de entender Habiendo tenido El combate Que tuve anteriormente Al principio del directo Contra el perro Ese de mierda Ahí entendí Que voy a sufrir Mucho Con esta build De fuerza Mucho Porque el juego No está pensado Para que lo juegues así Es como O vas a destreza Con armas ágiles O cagate Básicamente A ver Voy a hablar con Dee A ver si me dice algo De lo que hablé recién Con el otro señorito Acerca de Roger ¿Estás acostumbrado con un hombre Named Roger? ¿Sabes? El hombre más triste Hidido en el balcón Él era un Un hombro quebrado En los tiempos No te dejes No te dejes Dejad 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 Él estaba sabidurado por los años, con el corazón y con el corazón. No más, pero... Viste a él ahora, arruinado por los thornos, mutirando y rambando, como ya está medio muerto. No puedo mirar. Haz bien la lección, amigo. Esa es la forma que acabas, cuando se acercas a los que vivan en la muerte, cuando la gracia es sólida, se roja a la gente de dentro. Los rompe. Que Roger en algún momento termine chunfiambre. Bueno, y lo que nos decía acá, con respecto al cien pies ese que encontramos, creo que es... Creo que es este, porque encontramos uno solo. Cien pies dorado, material usado para... No, no es este. Lo guardan como amuleto de los fundamentalistas de la Orden Dorada. Ah, puede ser sobre todo los cazadores de aquellos que viven en la muerte. Por tanto, se suena encontrar cerca de iglesias y similares. Sí, sí, sí. Pero esto no es un consumible. No. No, no es un consumible. Bueno, no sé para qué servirá. Y, bueno, nada más. Creo que ya tenemos todo descubierto en Raya Lucaria. O sea que ya tenemos las puertas abiertas al jefe. O sea, ¿qué es eso? O sea, mañana es ir a enfrentar a Renala. Y ya tendríamos nuestro segundo gran jefe hecho. Y prácticamente, bueno, no sé si toda, pero diría que gran parte de la academia estaría hecha también. Nos quedó ese caminito por recorrer que lo vamos a recorrer mañana antes de ir a enfrentar al jefe. Y ya estaríamos. Mañana ya sería ir directo a por Renala. Y a por nuestra segunda gran runa. Que vamos a ver ahí qué tal se nos da. Porque me imagino que va a ser un combate muy troll. Que eso es otra cosa que estoy notando también. Golazo para mí. Dice, sí, sí, no. Yo lo que estoy notando es eso. Es que hay combates que son una mierda. O sea, que son como asquerosos. De verdad. Y que no están pensados para que vos vayas con un espadón. Por ejemplo, como voy yo. O sea, que es un arma pesada. O sea, porque terminas de hacer la animación y el otro bicho te está saltando por todos lados. No tenés ni tiempo ni de terminar una animación que ya te ataca. Nada, nada que ver a otros juegos. Es como que acá se juega diferente. Pero es una cagada. Porque te limita mucho. Espero que con algún parche eso lo nivelen. Porque la verdad que lo que está bueno es que vos tengas libertad de armarte las builds como quieras. Y es como que acá te dicen, no, mirá. Acá tenés que tener una weapon art que esté rotísima. Un arma de destreza. O sea, ya con eso estás bien. Y si después querés elegir, bueno, entre ir a inteligencia, encantamientos, que está rota la magia, o de estados alterados. O sea, hemorragia, veneno. Obviamente con un arma de destreza. Y con eso ya está. Y si tenés un weapon art que esté roto, como el weapon art de combate, o alguno de las katanas, bueno, lo que sea. O sea, ya con eso ya está. O sea, sos dios. Entonces yo voy a ver de ir cambiando, a ver si puedo modificar la build. Yo creo que voy a ir a, no sé, dos espadones o dos espadas, como para ir dual build y tener un poquito más de variedad. Quería usar, por ejemplo, esta, la alabarda, pero no tiene sentido. O sea, gasté umbra piedras en la alabarda, pero no renta. No la pude usar nunca, la alabarda, porque no renta usarla nunca. O sea, ni contra bichos chiquitos, ni contra jefes, ni contra nada, porque es tan pesada que hace mucho daño, pero no... de acá que le pegás ya te mataron. O sea, no tiene sentido gastar umbra piedras en estas armas. O sea, yo ya las gasté, pero bueno, esa es la lección que aprendí, ¿no? jugando. Entonces, eh... Sí, lo que voy a hacer es eso. Este... Voy a ver si puedo... Es que acá tengo una espada que me gusta mucho. Bueno, les toque a Roger, por ejemplo, es buenísimo. Tengo destreza C. Pide 17 destreza, no pide mucho. Eh... Y encima está a más 8. Y... Espada de embestida. Uff... Está rotísimo esto. Este es como el... Debe ser como el estoque de Ricard. O sea, este es el estoque de Roger y el estoque de Ricard, de Dark Souls 1 y Dark Souls 2. Espada perforante de calidad superior con una ornamentación muy elaborada. Sí, es el estoque de Ricard, pero acá es de Roger. Arma emblemática del hechicero Roger. Aquellos que dominan esta arma ofrecen un espectáculo digno de ser visto pues requiere de gran destreza para ser blandida correctamente. Destaca por su estilo fluido y la excelencia con la que hace este ataque sucesivo. Tal cual. Y la habilidad es Falange de hojas refulgentes. Una habilidad utilizada por los caballeros hechizados carianos. Forma un arco de espadas refulgentes mágicas por encima de tu cabeza para atacar de forma automática. No olvides. Acompáñala con un ataque potente para encadenar esta habilidad con una estocada. No, está rotísimo. Y a más 8 encima. No te lo pierdas. A ver. Voy a salir de acá para probar la habilidad aunque sea. Obviamente no la puedo usar bien porque no tengo la destreza. Pero... Es tremendo. Está demasiado roto. Demasiado roto. Van a tener que parchear. Van a tener que sacar otro parche y ir haciendo... nivelando un poco. Están muy desniveladas las clases. Hay una katana de fuerza y destreza con hemorragia. Pide 15 de fuerza. Claro, bueno. Pero eso es para una quality, boludo. Eso es más para una quality. O sea, pide 15 de fuerza y destreza pero me imagino que igual escala con fuerza y destreza. Entonces... A ver. Sí, es el estoque. Los estoques siempre fueron muy buenos, boludo. O sea, esto... Este... No tiene tanto DPS como una daga, obviamente, pero... Esto hace mucho daño, boludo. El ataque fuerte? Sí. Nada, boludo. Nada, esto está roto. Mirá, mirá, mirá. Este es el ataque fuerte, eh. Mirá, es más rápido que el ataque normal, boludo. O sea, esto, si no lo cargas, está rotísimo. O sea, es incluso mejor con el ataque fuerte hacer así, sin cargarlo, que el ataque normal. El ataque normal es más lento. Y el ataque fuerte, si lo cargas, claro, bueno, va. Hace lo mismo, pero más daño. A ver. Ah, que encima podés cargar el segundo. A ver si lo pongo a dos manos. Bueno, a dos manos, está bien, normal. Y el ataque fuerte. Uff. Mirá. No, boludo, esto está... No, boludo, esto está buenísimo. Está demasiado roto esto. Obvio que va a ser... El DPS que tenés con esto es brutal. Y a ver la weapon art. No te lo pierdas esto, eh. Ah, no la puedo hacer. Bueno, no puedo hacer weapon art porque no, claro, no cumplo los requisitos. Pero bueno, es como que ahí, claro, tira la espada esa. O sea, que tirás, lanzás la espada y encima vos después podés hacer una estocada. No, tremendo. A ver, ¿qué pide? ¿Qué pide? Pide 17 destreza nada más. Yo creí que era... Pedía inteligencia también, pero no. No, pide solo 17 destreza. Yo tenía entendido que había un ítem para cambiar las estadísticas como una vasija del alma. Una especie de vasija del alma de Dark Souls 2. Si la hay, yo no sé si no me paso a destreza, boludo. Yo no sé si no me paso a destreza. Si la llego a encontrar, la vasija esa. Y si no, lo que voy a hacer es usar la espada recta de juramentado que tendría que subirla. Tendría que ver si consigo las piedras para subirla a más 8, más 9. Y conseguir otra espada de juramentado igual. Y tratar de subirla también un poco. E ir dual wield con las espadas rectas de juramentado que igual están bastante bien. Y en lugar de que sean como están ahora, que escalan con fuerza y destreza, en lugar de que sea una quality, hacerles imbuirlas en pesado y que vayan a fuerza. Eso también era lo que estaba pensando. Porque si mezclas dos armas que sean de las mismas características, automáticamente se activa la postura de combate. Por ejemplo, yo armas de la misma característica acá tengo bueno, tengo estas O's también, pero tengo las hachas estas, ¿no? Entonces automáticamente se me activa la postura de combate. Entonces, claro. Tengo este movimiento especial, digamos. Que tiene bastante más DPS que esto. Entonces, con las espadas rectas de juramentado puede estar bien. Incluso si encontrar a otro espadón de juramentado, lo que pasa que me parece que no sé si voy a encontrar. Si encontrar a otro de estos con dos espadones estaría bien. El problema ahí sería la carga. Pero bueno. Sí, no recomiendo a nadie que se haga build de fuerza. Y a ver, este escudo de caballero cariano. Ah, es que este... Potencia de ataque, magia del escudo. Cualquiera, ¿eh? Es cara con inteligencia. Claro, es que... Y lo que pasa es que protege muy bien contra la magia, ¿eh? Este me protege 49, 52... 49 también. Claro, y este... 71, ¿eh? No está nada mal. 71. Pasa que ni en pedo subo dos puntos de inteligencia solo para usar esto. Pero no está mal el escudo, ¿eh? 100 de daño físico, 71 contra daño mágico y 54 contra sagrado. No está mal. Este es un poquito más nivelado. Podría mejorarlo también. Bueno, muchas cosas que se pueden hacer, pero lo que nos queda básicamente es una partecita por descubrir. Nada más. Cerquita del jefe. Y el jefe. Ya está. O sea, ya nos hicimos toda la academia. Así que... Lo dejamos por hoy en este stream de medianoche. Estoy como del día D de Jorge Lanata. Así que... Bueno, gracias ahí por estar. A todos. O sea, Baco. Baco. Kawanzagi. Iguaya. Yae. Yae que también se pasó. Yae Lad. No sé si me olvido de alguien más. Gomi. Bueno, mi amor que está ahí también. Alessandri. Alessandri que está siempre. Genio del fútbol mundial. Genio del fútbol mundial, Alessandri. Así que gracias a todos, chicos. Bueno, y mañana. Mañana a ver si... A ver qué tan mierda es el jefe. O sea, a ver si es un combate divertido como contra Margit o como contra Godric. o si es el típico combate troll de Miyazaki, del Dark Souls 3, de gankeos y mierdas y cosas así, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. El combate de esta zona es una mierda. O sea, para mi personaje, el de esta sala, el perro ese de mierda, para mi personaje es horrible, boludo. Es horrible, horrible, horrible. Lo pude hacer al final, pero es horrible. Con un alien de destreza, con katana, lo haces mierda enseguida. Pero yo... Me costó muchísimo más. Y me hice fan, número uno, antes de retirarme, me hice fan, número uno, me uní al club de la medusa y la tengo a más tres a la medusa. Así que... No se lo pierdan. A ver si la puedo invocar. Ah, y no me deja para que la pudieran ver. Ah, pero creo que si me voy acá sí la puedo invocar. A ver. Así me despido con la medusa. Sí, mirá. Me volví fan, número uno de la medusa. Soy afiliado al club de fans vitalicio de la medusa. La verdad que es como ceniza tanque, es tremenda. Es muy buena. Así que está subidita más tres la medusita y bueno, ahí estamos. ahora sí. Gracias y nos estaremos viendo mañana. Chaita, chaita. 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 Gracias por ver el video.